Hola, mi nombre es Mariano Villarello, terminé la temporada de Peter Pan hace unos aproximadamente 3-4 meses que terminamos varios compañeros y bueno ahora nos toca esa oportunidad de estar en esta gran musical que se llama Mary Poppies que llega por primera vez a montarse a México con un elenco de aquí y bueno pues muy emocionado de formar parte de un proyecto que es muy interesante, muy grande, complicado en donde mucha gente de México y de Estados Unidos, la gente de Londres junto con Estados Unidos de Disney pues están apostando por este proyecto a tenerlo en este país, en español entonces bueno pues es un proyecto que nos emociona a todos nosotros después de un proceso de audiciones bastante arduo y que bueno que siempre es un poco pues es difícil esos momentos de estar un poco en la raya y en la cuerda floja de saber si nos quedamos o no nos quedamos pero bueno gracias a Dios y al esfuerzo de pues también de todos nosotros logramos pues tener un lugar en esta gran producción así que pues aquí estamos y son otros compañeros Hola yo soy Jolly Campos y tuve el privilegio de formar parte de Peter Pan el Musical termino en abril y ahora voy a formar parte del ensamble en la obra de Mary Poppies estoy súper contenta y muy emocionada por la nueva aventura y por la oportunidad que me está dando de volver a trabajar en nuestra sala Hola que tal yo soy Antonio Mariscal, bueno soy bailarín, coreógrafo este es mi quinto proyecto con Ocesa vengo de hacer Peter Pan también con mis compañeros con Jolly y con Mariano y bueno también emocionado de formar parte de esta nueva producción un monstruo de producción, muchos vestuarios, mucha iluminación, coreografía, etc. un proceso arduo de una semana completa de callbacks luchando por quedar y bueno aquí estamos y esperemos que todo México venga a ver Mary Poppies México Hola que tal yo soy Marcela Nava, estoy feliz de estar en Mary Poppies antes estuve en la línea del coro interpretando Connie Wong y ahora aquí estamos otra vez, estoy orgullosa de poder trabajar otra vez con gente tan profesional y dedicada y pues feliz, las audiciones fueron muy difíciles porque estás compitiendo todo el tiempo en canto, en danza, en inclusive actuación y es un proceso largo, pesado, pero lo vale, valió la pena y aquí estamos Hola mi nombre es Raimundo Montoya, esta es mi séptima participación con Ocesa y estoy muy contenta, es una gran experiencia poder trabajar con Disney, con Cameron Macintosh, con Ocesa y creo que todo el elenco escogieron a los mejores que encontraron aquí en México para hacer la obra por primera vez en español y espero que todos vengan a ver, nos vamos a estar a partir del 14 de noviembre en el Centro Cultural Telmex en el Teatro Uno ¡Viva Mary Poppies!